En la turbulencia de la existencia, las personas a menudo se encuentran atrapadas en los hilos de su propia imaginación. Es una situación curiosa porque se enredan tanto en estos hilos creados por sus mentes que pierden de vista la realidad misma. La vida está entrelazada con hilos de emociones, pero no son las emociones en sí las que retienen a las personas, sino su apego a ellas y el sufrimiento que resulta de ese apego. La mente, una herramienta compleja de la existencia, puede desviar a las personas del camino con sus narrativas. Sin embargo, no es necesario participar en una batalla mental para entender todos los giros y vueltas de la narrativa de la mente. En cambio, se puede encontrar consuelo en el arte de percibir, observar sin juzgar y darse cuenta de que las creaciones de la mente no son la base de la realidad. El punto aquí es ofrecer la perspectiva de que la mente, aunque astuta y compleja, es sólo un compañero transitorio en el camino hacia un destino mayor. La esencia del ser llama a los individuos a estar presentes, aquí y ahora, y considera por un momento el pasado, un reino que en realidad existe sólo dentro de las cámaras de la memoria. Es sólo un constructo mental, un vívido espejismo que la mente evoca persistentemente. El pasado, tal como se percibe, no tiene existencia tangible. Es una historia que se cuentan a sí mismos, un susurro etéreo que perdura en sus pensamientos. Luego está el futuro, un reino enigmático envuelto en incertidumbre. La mente danza con anticipación, creando intrincados escenarios de lo que puede o no puede suceder. Sin embargo, estas proyecciones, estos pensamientos, son sólo fantasmas efímeros. No son la estructura de la realidad, sino los velos que la oscurecen. Incluso los mismos pensamientos que surgen en este mismo momento, mientras las personas discuten tales ideas, no son la realidad misma. Son sólo reflejos sombríos proyectados en la pared de la cueva de la conciencia, meros ecos de lo que realmente es. Para experimentar la esencia de su verdadero ser, los individuos deben abrazar una verdad fundamental, una que trasciende conceptos, palabras y pensamientos. Es la verdad innegable que lo que son reside en el momento presente. No hay necesidad de que las personas reflexionen o deliberen sobre su existencia aquí y ahora, porque ya están aquí. Nunca pueden estar en ningún otro lugar que no sea aquí. Su existencia trasciende los límites del cuerpo y la mente, ya que está arraigada en la conciencia y la percepción. Sin embargo, incluso estas etiquetas, que dan nombres a su esencia, no logran captar la esencia misma. Estas etiquetas sólo sirven como señales que apuntan a la experiencia indescriptible de ser. La búsqueda de la verdad no requiere un esfuerzo exhaustivo. De hecho, requiere la cesación del esfuerzo. Es una rendición a nuestro estado natural de ser. En este estado no hay necesidad de crear, de ver o de sentir de ninguna manera específica. Ser no requiere esfuerzo porque es la condición innata. Ser natural no es un objetivo a perseguir, es un estado inherente de existencia, no es algo por lo que se pueda luchar, porque todos ya están inmersos en ello. Por lo tanto, la verdad no es un destino lejano. Es un viaje a las profundidades del propio ser. Un viaje que no requiere nada más que una suave observación. En este viaje, las personas no necesitan perseguir conceptos o palabras esquivas. Sólo necesitan volver su mirada hacia adentro y reconocer la conciencia siempre presente dentro de sí mismos. Porque ser es estar consciente, y estar atento es estar consciente. Así que, simplemente, ser es suficiente. Ya son lo que buscan. No hay necesidad de acrobacias mentales. Sólo se necesita una mente abierta para absorber la verdad, porque un aspecto más profundo del ser resonará con su veracidad. Ahora, considera el pasado. Si las personas reflexionan sobre el pasado, pueden darse cuenta de que no pueden identificarlo verdaderamente porque sólo existe dentro de los confines de su conciencia. El pasado, tal como se percibe normalmente, es un fantasma indescriptible, una fabricación mental. Por ejemplo, al mostrar una fotografía de la infancia, uno podría declararla como evidencia del pasado. Sin embargo, esto podría ser una percepción errónea. Las cámaras, las fotografías y los videos sirven como herramientas para encapsular el momento presente. Esa fotografía que captura el yo más joven de alguien no fue tomada en un pasado lejano, sino en el aquí y ahora. Las acciones sólo pueden desarrollarse en el momento presente. No hay forma de hacer algo en el pasado. Ahora, considera recuerdos de eventos que ocurrieron hace cinco años. Quizás una experiencia profunda o traumática. ¿Son estos recuerdos evidencia de un pasado que existe de manera independiente? No necesariamente. No es que los eventos no sucedieran. Ciertamente sucedieron. Sin embargo, no se desarrollaron dentro de los límites de un pasado definido. En cambio, se registran en el lienzo de la conciencia de un individuo, vinculados a la estructura de su ser. El pasado, tal como se entiende típicamente, no es una entidad independiente. Es un reflejo en el espejo de los propios pensamientos. En su naturaleza indescriptible, el pasado sirve como una puerta de entrada a una mayor autoconciencia. Exploremos el enigma de la memoria y la naturaleza del futuro. Los recuerdos son meras conjuraciones de la mente imaginativa, mientras que el futuro sigue siendo un espejismo que aún no se ha materializado. La esencia de la memoria es un acto de creación mental, un esfuerzo imaginativo. Ya sea que un evento realmente haya ocurrido o no, un recuerdo es un producto de la creatividad de la mente, un plano mental que puede o no coincidir con la realidad. Desde esta perspectiva, uno se da cuenta de que los recuerdos, por vívidos que sean, no están sujetos al ámbito de la realidad. Ahora, considera un ejercicio simple. Reflexiona sobre un recuerdo del pasado. Puede ser tan mundano como la comida de ayer, o tan profundo como un evento significativo en la vida. Observa cómo la mente teje sin esfuerzo la trama de ese recuerdo, dándole vida en el teatro de los propios pensamientos. Sin embargo, cuando uno examina su entorno inmediato, ¿puede encontrarse ese recuerdo aquí, en el momento presente? Aquí radica el núcleo de esta exploración. Cuando las creaciones imaginativas de la mente se dejan de lado, lo que queda es incuestionable e indescriptible. Es un reino más allá de las palabras y las etiquetas. Una dimensión de experiencia que desafía la descripción convencional. Es la esencia misma que se ha explorado en muchos videos de este canal. Una experiencia que solo se puede sentir, no articular. Ahora, profundicemos en la comprensión del futuro. El futuro, tal como se imagina típicamente, está lleno de historias y escenarios fantásticos creados por la mente. Sin embargo, sigue siendo un fantasma, un espectro que nunca se ha materializado realmente. Como dice el viejo refrán, el mañana nunca llega. Mañana, el futuro, es un horizonte perpetuo que se aleja a medida que uno se acerca a él. Pausa un momento y piénsalo. ¿Alguien ha experimentado alguna vez el futuro de verdad? ¿Alguna vez han estado en el reino del mañana y han tocado su esencia? La respuesta es esquiva. El futuro, al igual que el pasado, sigue siendo una construcción de la mente, un ámbito que las personas contemplan, discuten y sueñan despiertas, pero que siempre se les escapa de las manos. A medida que se explora más este concepto, emergen dos reinos distintos. Uno nacido de la construcción de la mente y el otro un estado trascendental del ser. Dentro de estas dimensiones contrastantes, se encuentra la clave para elegir el propio camino, un camino que conduce ya sea a un laberinto mental o hacia una profunda iluminación. Primero, considera la realidad creada por la mente, un reino que podría compararse con un infierno figurado. En este reino, el sufrimiento echa raíces en las ilusiones de la ilusión. El miedo, la ansiedad y la preocupación proyectan sus sombras. Aquí surge un falso yo, atrapado en la creencia de que uno es meramente un individuo, una persona definida por el cuerpo y la mente. Es un lugar donde las circunstancias externas parecen dominar la propia esencia. Alternativamente, hay un reino similar al cielo, una dimensión de profunda conciencia. En este ámbito, los individuos comprenden que están interconectados con toda la existencia, un hilo singular tejido en el tapiz del universo. Aquí, la conciencia reina suprema y el concepto de que las cosas te suceden se disuelve, reemplazado por la comprensión de que todo simplemente se despliega. En este estado expandido de ser, el mundo exterior pierde su poder para controlar el santuario interior de uno. La paz, la alegría y el amor sin límites permea la existencia. Las sensaciones dentro del cuerpo se convierten en meras ondas pasajeras en el vasto océano de la conciencia. Se dan cuenta de que no están confinados por la forma, pues lo que realmente son trasciende todas las fronteras. Es amorfo, puro e ilimitado. La elección es de ellos, vivir en la turbulencia creada por la mente o ascender a las etéreas alturas de la conciencia, despierta. A medida que continúan en este viaje, deben recordar que tienen el poder de elegir su realidad, de trascender las limitaciones de la mente y de abrazar la verdad de su naturaleza ilimitada. La intención no es pintar un cuadro demasiado optimista, porque la vida sigue siendo un tapiz de emociones, ira, tristeza y cosas por el estilo. Sin embargo, el objetivo no es trascender la experiencia de las emociones, sino el sufrimiento y el apego que a menudo las acompañan. Se trata de entender que los eventos de la vida simplemente se desarrollan sin un personaje central que los reclame. Para recuperar verdaderamente su poder, primero deben comprender la compleja naturaleza de la mente. La mente es sin duda un instrumento extraordinario, pero tiene una tendencia a engañar. Susurra incesantemente mentiras, tejiendo narrativas que pueden no alinearse con la realidad. Sin embargo, no es necesario adentrarse en el laberinto de entender cada detalle de la mente compleja. No es necesario verbalizar constantemente que la mente está mintiendo o decir, esto no es real. Tal repetición solo aumenta el ruido mental, un ciclo que puede llevar a una mayor identificación con esos pensamientos. En su lugar, se les anima a considerar un camino más simple hacia la autorrealización, uno que se ha discutido a menudo, que es el acto de observar. Así que se les aconseja simplemente observar. Observa lo que está haciendo la mente. Como un espectador curioso, pueden darse cuenta de que los pensamientos que la mente genera no son la base de la realidad misma, porque la realidad, queridos amigos, está aquí y ahora. No hay necesidad de una creación elaborada ni de una búsqueda frenética. Lo que uno ha estado buscando, lo que ha estado deseando, ya reside en el momento presente. No es algo que se deba moldear o buscar. Es una comprensión que se desplegará suavemente dentro de ellos. Sin embargo, es una verdad que escapa al entendimiento, pues reside en los espacios que quedan cuando la mente está en silencio. Así que, en este viaje, su comprensión debería ser como un río tranquilo, no como olas turbulentas de pensamiento. No hay necesidad de entender cada matiz. Simplemente permite que la mente sea como es, y al hacerlo, descubrirán una comprensión profunda, la verdad que permanece cuando la mente está quieta y vacía. Es una verdad que desafía la comprensión de la mente, ya que trasciende palabras y conceptos. Es el camino hacia el autodescubrimiento y el poder interior. La esperanza es que este contenido les ayude en su camino a través de la vida. En este estado profundo, descubrirán la profundidad de su propia esencia. Se agradece a los espectadores por embarcarse en este viaje, y si el video resonó con ellos, se les invita a dar like y suscribirse al canal. También se les anima a compartir el video con otros que puedan beneficiarse del mensaje. Finalmente, se les recuerda dejar un comentario abajo, compartiendo sus pensamientos, reflexiones y experiencias. Se agradece nuevamente por ver y por unirse a este viaje. Cuídate y nos vemos pronto.